Capítulo 3. El origen de Oren. Oren Ishii nació en una base militar estadounidense en Tokio, Japón. La mocosa mitad japonesa y mitad chinoamericana tuvo su primer encuentro con la muerte a los nueve años. A esa edad presenció la muerte de sus padres a manos del jefe yakuza más despiadado de Japón, el jefe Matsumoto. ¡Gracias! 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 Sollozo. 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 Sollozo.